Siguen trabajando para obtener la declaratoria. Funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal están trabajando en un estudio de prevalencia con el fin de contar con toda la información que respalde que la región brunca esté libre de brucelosis y tuberculosis en el ato. En lo que va de este año se han muestreado más de 4.200 animales de unas 3.000 fincas a lo largo de toda la zona y solo se han detectado dos animales positivos. Con este estudio la idea es tener resultados ajustados a los parámetros estadísticos y satisfactorios para demostrar que hay un 95% de confianza. Se proyecta que en el segundo semestre de este año ya se tengan todos los resultados y se pueda tener pronto la declaratoria. Aún nos falta un poco de tiempo, el estudio de prevalencia como tal se va a extender todo este mes de mayo, parte de junio, vamos a tener que desarrollar la información, analizarla, pero creemos que ya en el segundo semestre vamos a tener el documento finalizado con ya todos los datos bien establecidos. ¿Qué es exactamente este estudio de prevalencia que están haciendo? Bueno, el estudio de prevalencia es una base estadística, basada en un estudio de alrededor de un 95% de confianza para declarar y determinar que en la zona la presencia de las dos enfermedades, brucelosis y tuberculosis, están en un nivel muy bajo. Entonces eso nos va a poder permitir consolidar por primera vez una región en el país, casi con una declaración de libre de la enfermedad. Esta declaratoria se viene trabajando hace ya varios años. Es que es una consolidación de tiempo, ahora lo que estamos haciendo es validando científicamente la consolidación de todos estos años, porque la declaración de una región de baja prevalencia y una declaración de una zona libre requiere datos y esos datos se van conformando durante el tiempo. Entonces todos estos 10 años nos han permitido tener bases estadísticas para tener una certeza y una condición de las dos enfermedades. ¿Cuáles serán los beneficios de la misma? Bueno, muchos, por ejemplo, un tema de salud pública importante, donde la gente no va a sufrir enfermedades transmitidas por estos animales. La brucelosis y tuberculosis son enfermedades sonóticas, o sea que pueden ser transmitidas al ser humano y sufrir enfermedad. Eso es un tema muy importante. Y en segundo, también un tema económico, porque es consolidar producciones sanas, animales sanos con capacidades productivas completas. Y me imagino que eso también viene a beneficiar en el tema del consumo, de vender, de comercializar. Definitivamente, y al ser declarada la primera zona libre del país, pues le da un estatus superior a la región. Y el intercambio de venta de animales y productos se va a hacer de una manera mucho más consolidada y más segura. Como parte también de este proceso, SENASA está llevando a cabo actividades informativas con los ganaderos, con el fin de hacer conciencia e ir educando al productor en las dos enfermedades más importantes, y hacer conciencia en lo que genera en el tema de la salud del ato y también de las personas. Una de estas charlas se realizó en las instalaciones de la Cámara Ganaderos Unidos del Sur, ubicadas en Daniel Flores de Pérez Celedón. Todo lo que sea la prevención y el tratamiento oportuno en los animales, eso da una ventaja al productor, principalmente en las ganancias en lo que es la producción. En el caso mío, nosotros siempre hemos trabajado con cría y nos interesa que las vacas, ojalá, produzcan todos los años. Y esto es una seguridad de que van a estar libres de estas enfermedades que hacen que no se aumente. ¿Y eso viene a mejorar, sin lugar a dudas, el rendimiento del ato en la finca? Sí, bueno, gracias a Dios hace 15 días se enlaza, fue a la finca y sangró a los animales y salieron libres de esta enfermedad. Eso nos da una confianza y, lógicamente, seguridad en que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien. Bueno, hay que venir a las charlas para aprender, para prevenir de esas enfermedades. En el caso de ustedes, ¿ya hicieron algún muestreo en la finca, todo eso por parte de las autoridades? No, no, yo solo, para sacar el CBO, es sangrado vacas apenas, no nada más. Me imagino que cuando uno dice que los animales están libres de enfermedades como tuberculosis y brucelosis, para ustedes como ganaderos es un gran beneficio. Ah, por supuesto, sí, por eso hay que hacerle los exámenes a las vacas para estar uno tranquilo. Es una actitud muy importante para la zona sur, ya que la zona sur lidera muchas situaciones que van de la mano con el ganadero. Eso es muy importante para la zona sur y me llena más bien de orgullo que sea la zona sur la que lidere eso. Y como ganadero, ¿grandes beneficios le podría traer eso? Claro que sí, grandes beneficios. Sabemos que en una finca que aparezca de brucelosis hay que meterle una cuarentena y hay que entrar en revisión de esa situación y tal vez no va uno a perder su ganado, pero tiene que cambiar el ato muchas veces. Este trabajo se está realizando con las dos cámaras de ganaderos que existen en la zona sur. Este trabajo se está realizando con las dos cámaras de ganaderos que existen en la zona sur.